¡Hola, hola! Les saluda Omar Velázquez. Bienvenidos a Audio en 2HN. ¡Vamos que suene! Este es el episodio número 13 de la serie de 20 vídeos especializados en audio. Hoy hablaremos de... ¡Ecualiza la acústica! Si no tienes mucha experiencia haciendo sonido, seguro te dará dolor de cabeza lograr un sonido claro y definido en la guitarra. Y en general, en todo instrumento acústico, porque depende de la madera, las cuerdas, la temperatura, el género, en fin. Estos consejos pretenden estar en el punto medio o más común para ser aplicable a casi toda aplicación. No es un tema especializado en cierto género, más bien, solo son principios. Empezaré diciendo que la mejor técnica de ecualización es la de colocar debidamente los micrófonos, teniendo en cuenta el sonido que buscamos obtener. El número y la posición de los micros la determinará el sonido que buscas. Cabe decir que entre menos micrófonos, utilices es mucho mejor para transmitir la naturalidad del instrumento. Ahora, ya teniendo el instrumento afinado, los micrófonos bien colocados y nuestra pista grabada, procederemos a la mezcla. Hay muchas ocasiones en las que logras el sonido que buscabas sin agregarle algún tipo de proceso. Pero las hay más cuando no lo logras y tienes que afectar la señal con algún plugin. Si vas a ecualizar, presta atención a esto. Número 1. Utiliza siempre un corte de graves o high pass filter entre 80 y 100 Hz. Esto eliminará las frecuencias fangosas que contaminan tu audio. 2. Si tu guitarra parece necesitar un poco más de cuerpo, incrementar unos dBs en la zona de 100 a 250 Hz puede darte esa sensación de poder o robustez. Si le subes muchos, te puede producir un sonido boom, o sea, destacar mucho la resonancia. En la zona de 315 a 500 Hz se encuentran las fundamentales de las cuerdas en general. Esta zona de frecuencias es fácilmente reproducida por la guitarra y algunas veces demasiado por el cuerpo del instrumento. Atenuar algunos dBs puede ayudar a quitar ese sonido medioso o gordo. 4. Para acentuar algunos armónicos y darle más nitidez o claridad, conviene incrementar la zona de 2000 a 8000 Hz. Ten cuidado de no subir mucho porque produce fatiga y un sonido no natural. 5. Por último o de inicio, según sea el caso, utiliza la técnica del barrido para saber identificar las frecuencias que molesten o destacar las que necesiten un poco de presencia para lograr un sonido definido, transparente y claro. 6. Si te lo permite el plugin, utiliza un anexador de espectro para ver las frecuencias con las que reproduce nuestro instrumento y atacar con mayor precisión esas frecuencias. 7. Ten cuidado de no hacer cambios que no necesites. No te vuelvas locos con tantos botones. Toca los necesarios y en la medida justa. Con la práctica, serás mucho más rápido y tu oído estará a tono con el sonido que buscas. Gracias. Nos vemos en dos. Gracias. 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 Gracias.